Les tenemos una buena noticia. El Banco de la República invita a las personas sordas que estén en Bogotá para que asistan a la siguiente dirección. Miren, calle 11, número 421, ingresando por la plazoleta principal, Museo de Artes Miguel Urrutia, MAMO. En este espacio, el día 12 de abril del 2024, esperan a las personas sordas a las 4 y 40 de la tarde, para que a las 5 de la tarde empiece la ruta guiada. Esta actividad es gratuita y será una persona sorda quien haga todo el recorrido en lengua de señas colombiana. La ruta será por una exposición llamada Manos que cuentan historias. Sembrar la duda. Esta actividad es para ustedes. Oigan, esta exposición irá hasta el 16 de abril. Aprovechen este gran espacio. ¡Hasta luego!